Pues bueno, voy a entrar de lleno ya al tema del día de hoy, es subir un caballo al remolque. Es un problema que toda la vida ha existido y yo creo que va a existir. Entonces para mí, mientras existan caballos, mientras exista gente nueva que está ingresando a este medio y que necesita transportar un caballo, algún día se va a ver enfrentado a este tema. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que es un problema a veces subir un caballo al remolque y lo más importante es que nos acordamos del tema cuando nos tenemos que ir a la cabalgata, a la charreada, a la competencia. Siempre a últimas horas nos acordamos de que nunca hemos subido nuestro caballo al remolque. Entonces se vuelve todo un tema porque si andamos a la carrera y andamos entre varios, no falta el que quiera echarle sogazos al caballo, azotazos, golpearlo, estirarlo y no saben qué implica subir un caballo al remolque. Qué está viviendo el caballo en ese momento y lo traumado que lo pueden dejar después de haber hecho un mal manejo de la situación. Entonces el día de hoy les voy a presentar tres animales que llegaron aquí, apenas lo estamos iniciando en entrenamiento. Esta potranca que es dozañera y llegó en un remolque abierto, la vamos a subir a un remolque cerrado. Voy a presentarles también otro potro que acaba de llegar, llegó bruto para amansarse, llegó totalmente bruto, prácticamente sin nada de manejo. Y una yegua también, una yegua ya más madura, que también llegó a amansarse para fines reproductivos y también no trae nada. Apenas las hemos enseñado a cabrestear. Entonces quiero que me acompañen, nos vamos a ir al remolque, para empezar a hablar del tema. Al final voy a dedicar un espacio para resolver algunas preguntas. Acuérdense que va a ser un espacio ahí breve porque, pues bueno, ahí me hacen preguntas y ahí como voy pudiendo yo se las voy contestando. Yo voy a dedicar a contestar unas cinco preguntas el día de hoy para que las vayan formulando si tienen alguna duda. No, 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 no. Ok, aquí estamos. Quiero hacer algunos comentarios de inicio. Siempre que vayamos a subir un caballo, un remolque, es importante el aspecto de la seguridad. La seguridad de que el piso no esté resbaloso, que no sean tablas podridas o que se vayan a quebrar, que no haya un pico, que no haya algo donde el animal se pueda lastimar. Es importante, a mí me gusta usar, como ustedes saben, este tipo de jáquimas. Es una jáquima de nudos que tiene que abrazar el cachete. Uso un ronzal de tres cuartos de pulgada de grosor, tiene más o menos tres metros y medio de largo y que me va a ayudar a poner algo de presión. Yo quiero que primero visualicemos que para nosotros es un remolque, un simple remolque, pero para el caballo, que es un animal claustrofóbico, que es presa, esa puede ser la guarida del depredador. Así ven ellos los lugares estrechos, los lugares oscuros y muchas veces cuando el caballo no quiere subir, nosotros lo interpretamos como una manera de fastidiarnos, de hacernos pasar un mal rato. Y no es así, sobre todo cuando estamos trabajando con caballos que son inseguros. Y para mí es bien importante que entendamos dos conceptos. Miren, esta es una potranca, yo creo que es una potranca equilibrada, ni insegura ni dominante, pero el potro que sigue es un potro dominante. Entonces debemos de saber con quién estamos tratando, porque dependiendo de eso va a ser la estrategia que yo voy a seguir. Entonces voy a empezar, lo primero que yo necesito traer construido como manejador es el comando de conducción. Entonces voy a empezar, lo primero que yo necesito es que, ya lo había explicado en el pasado en vivo, que necesito que el caballo vaya. Aquí reflejo de oposición. Le estoy pidiendo que vaya y ya se empezó a colgar hacia atrás. Ahí ya fue. Ahí fue. Antes de acercarme al remolque, yo necesito que el animal vaya. Bien. Bien. No quiere ir allá, ella quiere ir de donde vino. Bien. Me voy a ir acercando poco a poco. Mírense dónde se para. Se para en el imán que le genera la puerta de donde vino. Ella sabe que para allá está la salida. Ella está haciendo su trabajo. Yo no quiero ir para allá, me dice. Bien. Perdón. Perdón. Se está resistiendo ahí, está bien. Tengo que ser muy sutil con la presión. Ok. La voy a seguir. Te quieres ir hacia atrás, entonces vamos hacia atrás. Esto que estoy haciendo, ella se va a dar cuenta que es mejor estar cerca del remolque porque aquí hay mucha presión. Y va a descansar cerca del remolque. Ahí hay descanso. Se alejó y hubo mucha actividad física, mucha presión psicológica, presión física. Pero aquí cerca hay descanso. Ahí aflojó la boca, observen. Y significa que ella está liberando estrés. Bien. 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 La llevo a investigar. Que investigue, observen. Aflojó la boca. Ahí está. Perfecto. La voy a mandar nuevamente. Perdón, pero el polvito y el sol aquí están sabrosos. La voy a subir una vez más, nada más para que quede reforzado el concepto de subir al remolque. Algo bien importante. Aquí estoy trabajando con el comando de conducción. La estoy mandando, no la estoy jalando. Posiblemente me encuentre ahorita con otro animal que necesita más soporte, más apoyo. Error. Yo la quería haber bajado de espaldas. Se me volteó. Voy a... Voy a... Sienten, a veces bajan las patas, los posteriores, y sienten un vacío y se regresan. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de mandarlos hacia atrás. Va de nuevo. Vamos para atrás. Esta potranca ya quedó. Lo voy a pasar ahora con otro potro.